En el marco de la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el escritor, guionista y cineasta estadounidense Paul Oster recibió en manos de Silvia Lemus la medalla a Carlos Fuentes. Con la conferencia magistral Los Huesos de Poe, donde explicó cómo viaja la poesía y acaba regresando, el escritor inauguró el Salón Literario de La Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En el marco de Guadalajara, el escenario de Guadalajara, el escenario de Guadalajara, y el escenario de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el escenario de Guadalajara, le dirigen unos cosas que no hemos pensado por entonces que no nos escuchamos. Y, por eso, los palabras que nos escuchamos a la única vez que nos escuchamos a la fe. Podemos tener que escuchar una segunda vez antes que nos entendamos. Podemos tener una vez dos veces, o dos años antes que nos escuchamos lo que nos escuchamos. Notimex